Música Nuestra socia del día AgroDiagnostic es una empresa que ofrece soluciones biológicas agroambientales. Su actividad principal es la producción de microorganismos benéficos para el sector agrícola. El tema microbiológico en el área agrícola es bastante novedoso aquí en el Ecuador. Al inicio fue muy duro porque no teníamos buena acogida, siempre los productos químicos han sido los que un poco han mandado en este sector. Pero poco a poco con el pasar de los tiempos y ahora los agricultores ya están en realidad muy interesados en el tema microbiológico porque se ha visto muchos problemas a nivel de los cultivos. Entonces los microorganismos son una muy buena alternativa para los agricultores. AgroDiagnostic también dispone de servicio de laboratorio. Realiza análisis microbiológicos de suelos para medir la cantidad y calidad de microorganismos en los diferentes cultivos. De los 13 productos que tenemos, como les comento, todos son en base a microorganismos. Hemos desarrollado tres líneas. La línea de control biológico donde hacemos control de plagas y enfermedades. La línea de biofertilizantes que son microorganismos que van movilizando, solubilizando algunos nutrientes que están bloqueados en el suelo. Y la otra línea es de inoculantes de materia orgánica. La finalidad de estos es acelerar el proceso de degradación de la materia orgánica. Para más información sobre AgroDiagnostic le invitamos a navegar por www.agrodiagnostic.com.es Si requiere los productos y la asesoría de nuestra socia, llame a los celulares 0999-009531 y 099-6177078. AgroDiagnostic se encuentra en esta dirección, Avenida Interoceánica y Fernández Salvador Esquina.